¡Aplausos! 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 Ningún pueblo es nuestro enemigo, ningún país lo es. Nuestros enemigos son la pobreza, la desigualdad, la injusticia. Y por supuesto, cualquiera que apoye esos vicios que han maltratado tanto a la región, tendremos que enfrentarlos, pero no porque ellos sean los enemigos, para alcanzar esos objetivos de una patria grande, de equidad, de prosperidad, de dignidad, de soberanía. ¡Aplausos! Muchas gracias por este cariño, por este recibimiento. Un abrazo al señor rector magnífico de la Primada de América, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, señor Mateo Aquino Febrilet. Un abrazo a todos los miembros de la mesa directiva. Un saludo muy respetuoso al señor Hipólito Mejía, expresidente de la República Dominicana. ¡Aplausos! A los señores sociales, un abrazo a todas y todos, las hermanas y hermanos dominicanos, ecuatorianos, latinoamericanos, que nos siguen por los medios de comunicación social. A los señores representantes de dichos medios. Y un especial abrazo a la razón de ser de la universidad, que son nuestros jóvenes, los estudiantes. ¡Aplausos! Bueno, quisiera aclarar algunas imprecisiones pequeñas del historial que se presentó sobre mi persona, el currículo. Nosotros con el único movimiento, partido político, que hemos tenido un acuerdo formal, ha sido con el Partido Socialista Frente Amplio, un movimiento de izquierda doctrinaria, que tiene más de 70 años de existencia. No hemos tenido otro pacto político. Es verdad que después de pasar a la segunda vuelta electoral en el año 2006, mi contrincante era el tipo más rico del país, un hacendado, que quería tratar al país como otra de sus haciendas bananeras. Y recibimos el apoyo de muchos movimientos. No vamos a caer en ingeniería política y decirle no voten por nosotros. Pero muchos de esos partidos de movimiento eran culpables de la catástrofe del país. Así que nosotros jamás hemos tenido un acuerdo formal con ellos. Segundo, se dijo que uno de los factores para mi triunfo electoral era mi fluido quichua. Si fuera por mi quichua, perdíamos todas las elecciones. La verdad es que soy principiante en quichua, sabía un poco más, pero es una lengua bastante diferente al español. Después de estudiar en el extranjero en francés, en inglés, no es que domino el quichua, eso no es correcto. Entiendo bastante, puedo expresarme elementalmente, pero sería imposible para mí dar un discurso completo en quichua. Y, por último, otra cosa que quería precisar, se habló de tres reelecciones. Estrictamente así es. Pero ¿cuál fue el proceso ecuatoriano? Que nosotros, nuestro eje de campaña fue una nueva constitución. En el 98 nos habían impuesto a espaldas del pueblo ecuatoriano, incluso se hizo un cuartel militar, una nueva constitución que legitimaba el neoliberalismo. Se quería privatizar todo, se cometieron unas barbaridades terribles. Entonces, ese fue el eje de nuestra campaña, una asamblea constituyente para tener una nueva constitución. Ganamos, pese a la oposición de la partidocracia, como llamamos allá los partidos políticos en decadencia, pese a no haber presentado candidatos al Congreso Nacional, como se llamaba en ese entonces la asamblea, con el apoyo del pueblo ecuatoriano logramos ir. Se hizo una consulta popular y el pueblo dijo sí a la asamblea constituyente. Se eligieron los asambleístas, se creó esa nueva constitución en el 2008, se lo puso a consideración del pueblo ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano lo aprobó en las urnas por el 63% de los votos y esa nueva constitución obligaba nuevamente a llamar a elecciones generales para presidentes, asambleístas, etc. Estas se dieron en abril de 2009, las cuales ganamos en una sola vuelta, el periodo para el que fuimos electos fue cuatro años, y la constitución permite sólo una reelección mediata o inmediata, la cual acabamos de ganar en una sola vuelta, aumentando más de medio millón de votos. Y este es mi último periodo, como lo establece la constitución, pero por eso las tres reelecciones, de acuerdo a la nueva constitución, entonces sólo ha habido una reelección. Por eso las tres elecciones, dos reelecciones, pero estrictamente, de acuerdo a la nueva constitución, sólo tenemos una reelección como la constitución lo manda. Y muchas gracias, señor rector, señoras autoridades de esta universidad, por esta investidura que me honra muchísimo, ser doctor y honoris causa de la primada de América, la universidad más antigua del continente. No sabía que me iban a regalar un anillo. Por si acaso, todo esto queda para el pueblo ecuatoriano, expuesto en las vitrinas de Carondelet, el Palacio de Gobierno, el cual ustedes pueden visitar cuando vayan a Quito y verán todos estos recuerdos, expuesto para beneficio y pertenencia del pueblo ecuatoriano, en nombre del cual recibo esta distinción. Hay compañeros que han gritado, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina, pero también camina el puño de Juan Pablo Duarte, el machete de Máximo Gómez, en América Latina unida, para lograr nuestra segunda y definitiva independencia. Y como habrán escuchado de mi currículum, en media vida he pasado en academia, antes ese presidente pues era profesor universitario, y lo único que me gusta más que enseñar es aprender, y media vida he pasado tratando de aprender, estudiando, los más inútiles necesitamos más tiempo para aprender. En todo caso, por eso me da tanta alegría cuando puedo regresar a mi medio natural, que es la academia, y cuánto cuesta muchas veces pasar de la academia a la vida política, porque las cosas algunas veces se invierten. Lo que es una virtud en academia es un pecado en la política, lo que es el pecado más grande en la academia es una virtud en la parte política. Por ejemplo, mentir en la academia sería inaceptable. Algunas veces decir la verdad en la política es lo inaceptable. Pero no se preocupe, nosotros siempre actuamos como académicos, incluso en la política, y siempre decimos la verdad. Por eso la confianza y el apoyo de nuestro pueblo. También en estas intervenciones siempre me gusta al final tener preguntas y respuestas. Lamentablemente el tiempo se nos ha cortado muchísimo. Ojalá pueda terminar esta exposición. Tengo tantas cosas que decirles, pero más o menos en una hora no se asusten. Pero al final creo que no habrá tiempo para esas preguntas y respuestas. Les pido disculpas anticipadamente. De aquí me está esperando el presidente Danilo Medina para una reunión bilateral y después para un almuerzo que gentilmente me ofrece. Pero en todo caso, queridas autoridades, estudiantes, hermanos y hermanas de la República Dominicana, un abrazo interminable y de patria grande al pueblo dominicano. Un saludo especial a sus admirables mujeres, herederas no sólo de la belleza, herederas no sólo de la belleza, y me contan en estos dos días que pasaron, y el don aire propio del Caribe, sino del temple patriótico de aquellas mártires de la libertad que fueron las tres mariposas, las hermanas Mirabalas. Minerva, Patrizia y María Teresa. Me dicen que la hija de una de las tres mariposas está aquí. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo que haya venido! Hermanas infamemente asesinadas por una de las dictaduras más execrables de la historia americana, cuyo nombre ni siquiera es digno de ser pronunciado en los claustros del centro de educación superior más antiguo de nuestra América. ¡Qué orgullo! Que su muerte señaló el fin de la dictadura y que su ejemplo fecundó la historia de la querida República Dominicana. Para los latinoamericanos, nada hay más subversivo que nuestra propia historia. Que el ejemplo de nuestros próceres, de la resistencia heroica a la opresión de nuestras mujeres. Nuestra Manuelita Sainz, la libertadora y libertador, salvando a Bolívar de la muerte en la noche septembrina, peleando en los campos de Junín y Ayacucho. Rosita Campuzano, la guayaquileña protectora del protector de Lima, José de San Martín. Eva Perón, en Argentina, acunando a sus descamisados, redimiendo del hambre y el frío a los niños del pueblo, prometiendo al morir que volvería y sería millones. Y por supuesto, la dominicana Minerva Mirabal. Luchando en el movimiento 14 de junio, profetizando lo que sería y sigue siendo una verdad incontrastable. Si me matan, yo sacaré mis brazos de la tumba y seré más fuerte. Abonando con su vida la causa justa de la liberación del pueblo dominicano. Queridos estudiantes, profesores, autoridades de este claustro académico, es un gran honor, un inmenso honor para mí recibir este doctorado honoris causa, que generosamente me otorga el máximo organismo académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Honor, reconocimiento, que lo recibo con humildad en nombre de mi pueblo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene una trayectoria especialmente notable en los ámbitos de la agronomía, las ciencias de la salud y la energía. Sabemos que cuenta con seis centros de investigación y lidera la producción de conocimiento en República Dominicana. La Universidad Autónoma de Santo Domingo ha ingresado en un proceso de acreditación con la Red Internacional de Evaluaciones. Podemos decir que está en la misma línea de búsqueda y construcción de la excelencia en que se encuentra la Universidad Ecuatoriana. Y aquí tenemos un rector representante de nuestra universidad, de mi alma mater, de pregrado, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el doctor Mauro Toscanini-Segalo. Pero atentos, acá está Mauro, yo creo que estaba en una mesa. No todo depende de la voluntad del alma mater, sino también de la voluntad política de los gobiernos y sobre todo del avance que logremos en los procesos de integración de la patria grande, en donde unidos no habrá meta que no podamos alcanzar. Y debemos reconocer que todavía tenemos que hacer un esfuerzo. Bien por él, tenemos un sistema mucho más justo y bien por el Estado, porque ahora todo el mundo pide la factura al odontólogo, pide la factura al arrendador, pide la factura del supermercado, pide la factura en la tienda que vende vestimentas y con eso hemos aumentado muchísimo la recaudación sin haber aumentado impuestos. Y todos estos recursos frescos liberados, renegociación de edu externa, contratos petroleros, incremento, más que duplicación de la recaudación tributaria, más la diversificación de nuestra fuente de financiamiento externo. Antes teníamos poca fuente de financiamiento, Fondo Monetario, Banco Mundial, que nos los imponían con condiciones terribles. Ahora nos financiamos de China, de Rusia, de Europa, de Brasil, etcétera. Todo esto nos ha permitido tener el mayor nivel de inversión pública de América Latina. En el año 2013 alcanzaremos la cifra de 13.5% del Producto Interno Bruto. Ustedes pueden ver en el gráfico, esto está acortado al 2011, no había datos para el 2013 ni para el 2012 para toda la región, pero pueden ver para el 2011 que Ecuador ya lidera el mayor porcentaje de inversión pública con respecto al PIB. El promedio de América Latina y el Caribe es inferior al 6% y para este año el promedio de Ecuador ya superaba 11%. Esto se traduce en carreteros, hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, escuelas, subcentros de salud, unidades de policía comunitaria, cosas que mejoran la competitividad sistémica, el talento humano, etcétera. Y dirán, sí, pero con tremenda inversión, los déficits fiscales son enormes, la deuda externa está estallando, resulta que tenemos el coeficiente más bajo de la historia de deuda, 12.6% sobre PIB, deuda externa, y deuda total 23% del PIB, por el manejo responsable de las finanzas públicas y por haber generado básicamente nuestras propias fuentes de financiamiento, la cual describí anteriormente. Como les decía, la inversión pública ha generado grandes transformaciones. Para mejorar el desempeño también de la inversión privada en el Ecuador, si tienen por ahí esos libros de texto neoclásicos, ¿no?, defasados, escucharán que la inversión pública tiene efectos crowding out, expulsión de la inversión privada. Eso no es ciencia, eso es ideología, para que todo haga el sector privado. En Ecuador se llegó al absurdo, esa fue la larga y triste noche neoliberal, además de fundamentalismo ideológico, incompetencia, corruptela al máximo, con el apoyo de estas burocracias internacionales, defensoras del gran capital, que se ilegalizó la inversión. Cuando yo era el gobierno, teníamos las llamadas leyes de transparencia fiscal, que por el contrario, oscurecían las finanzas, creaban fideicomisos para, por ejemplo, la nueva producción de crudo, hecha viable gracias a un nuevo producto que se inauguró, todo iba a ser fideicomiso y ni siquiera entraba al presupuesto del Estado. Y todo, o 70% para garantizar pago de deuda, 20% para época de crisis, es decir, más pago de deuda, porque la única crisis para nuestra oligarquía era cuando no se podía pagar la deuda. Que la deuda social no se pague nunca no hay problema, pero atrasarnos en la deuda externa y que no nos inviten al coctel anual del Fondo Monetario, eso sí era gravísimo. Y solo un 10% de ese fondo, de los nuevos ingresos petroleros, era para educación y salud del pueblo ecuatoriano. Ese fue el país que encontramos. Y esa misma ley ilegalizaba la inversión. El gasto público total, salarios de maestros, salud, inversiones en hospitales, etc., en nuestras carreteras, solo podía crecer 3% anual. Así descubriéramos uranio, así Bill Gates viniera a regalaros 10 mil millones de dólares, no podíamos invertirlo, porque la ley decía que solo podíamos crecer 3% anual. Siempre piensen, sobre todo jóvenes estudiantes, y ese va a ser mi principal mensaje de esta intervención, en términos de economía política, lo que hay atrás, las relaciones de poder, los intereses, y hallarán la respuesta tal a tanto absurdo. ¿Qué es lo que buscaba esta medida tan ridícula e irracional? Dos cosas. Primero, que todo lo haga el sector privado, no el sector público. Fundamentalismo neoliberal. Ilegalizar la inversión. En general, satanizar el gasto público. No podía crecer más del 3%, yo no podía aumentar salario a los maestros, por ejemplo, que ganaban una miseria. Y segundo, que cualquier excedente, en mi ejemplo, si descubriéramos uranio, recibíamos un año de 10 mil millones de dólares, no podía invertirlo. Era prohibido. Y todo eso, salvo para una cosa, para pagar deuda. Lo único que no tenía límite era el servicio de la deuda, entonces todos esos recursos iban al servicio de la deuda. Tenía como siempre, como objetivo, garantizar el pago al capital financiero y el fundamentalismo neoliberal ideológico de que todo lo haga el sector privado y minimizar el Estado. Por supuesto, pues todas esas leyes, apenas llegamos al gobierno, las echamos en el tarro de la basura de la historia. Hemos sido muy malos alumnos del Fondo Monetario Internacional y nos ha ido requete bien, compañeros. Las inversiones en vialidad, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, generación eléctrica, justicia eficiente, seguridad ciudadana, prevención de inundaciones, y en el desarrollo productivo claramente han mejorado la competitividad sistémica y es una de las claves para haber tenido esa generación de empleo y esas tasas de desempleo tan bajas. Pero la renegociación de la deuda externa, los contratos petroleros, el incremento de recaudación de impuestos, también nos permitió liberar importantes recursos para pagar la deuda fundamental, la deuda social. Mientras que en el 2004, plena hoja del neoliberalismo con un gobierno corrupto que huyó al primer intento, se destinaba 4.3% al Producto Interno Bruto para el sector social, en el 2012 se destina casi el 11% del Producto Interno Bruto. No confundir, hace un momento presenté cifras similares de toda la inversión pública. Aquí incluye gasto corriente y gasto de inversión. Es decir, sueldo de maestro, sueldo de profesionales de salud, que es la mejor inversión. Esa es la diferencia entre contabilidad y economía. Hay categorías contables, sueldos y salarios es gasto corriente. Pero qué mejor inversión para una educación de calidad que maestros bien pagados, dignificados, motivados. Los sueldos de los maestros pasaron de 300 dólares a 817 dólares para empezar. Y tenemos que seguirlo mejorando. Pero todo eso es populismo. Todo eso es satanizado por la ortodoxia, por los fundamentalismos. Así que, otro mensaje, no le hagan el más mínimo caso a esa clase de gente que ha demasiado daño, ha hecho en nuestra América. En valores absolutos, ahora se invierte en 5.1 veces más en educación que en el 2004. Más de 5 veces. Y en salud, 4.5 veces más. En definitiva, sobre todo ustedes, queridos jóvenes, tenemos un país mucho mejor de aquel que encontramos. Pero todavía muy lejano de aquel con el que soñamos. Nuestra principal autocrítica en estos años de gobierno. Hemos hecho bien, pero lo mismo de siempre. No hemos cambiado la estructura de la economía ecuatoriana. Todavía dependemos del petróleo, del sector extractivista, el sector agrícola, el mismo peso, el industrial, servicios. El gran desafío para este nuevo periodo de gobierno. Hacer cosas nuevas y mejores. Lo que hemos llamado la diversificación de la matriz productiva. Y teniendo como eje el principal de los recursos que tiene una sociedad. El talento humano y el conocimiento. Ciencia, tecnología. Estamos invirtiendo mucho en eso. Ecuador es el país de América Latina que más invierte en proporción a su PIB en universidades. El promedio de América Latina es 0.8%. Estamos en 1.8%. Los países más desarrollados de la OCDE invierten 1%. Ecuador está invirtiendo prácticamente el doble. Pero todavía nos falta mucho por hacer. En estos momentos, casi 5.000 jóvenes ecuatorianos se están educando en las mejores universidades del planeta, en pregrado y posgrado, en las carreras que necesita el país para su desarrollo. Totalmente financiados por el gobierno nacional. En este programa no hay restricción presupuestaria. La única restricción es que el alumno sea aceptado en las universidades ranqueadas y en las carreras que requiere el país para el desarrollo. Tenemos el programa Prometeo, el dios de la luz griego. Donde traemos profesores de todas partes del mundo para que investiguen y enseñen en nuestras universidades. Y como decimos, hay infantilismos extremos que dicen no al petróleo, no a la minería. Eso es una locura. Y ahí debemos hablar muy claramente de las izquierdas porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Con tantas restricciones no habrá proyecto político en general y proyecto de izquierda en particular que sea viable. Es un absurdo. No podemos caer en esos dogmatismos, ¿no? Lo que nosotros decimos es usar el extractivismo con absoluta responsabilidad social y ambiental. Pero usar el extractivismo para salir de él. Y de esa economía que se basa en recursos limitados a la economía que se basa en recursos ilimitados. Que es la economía del conocimiento basada en el talento humano, ciencia y tecnología. Pero, ¿cuál es el mayor cambio que ha sucedido en Ecuador? Sin duda, es el cambio en las relaciones de poder. En Ecuador ya no mandan los banqueros, ya no mandan las oligarquías, ya no mandan los medios de comunicación, ya no manda el fondo monetario, ya no mandan países hegemónicos, manda el pueblo ecuatoriano. Y aunque todavía nos falta mucho por andar, ese Estado burgués aparente, representando a unos cuantos, en función de sus intereses, lo estamos convirtiendo en un Estado verdaderamente popular, representando a la inmensa mayoría y sobre todo a los más pobres del país. Es claro que en Ecuador ya no manda el gran capital, sino que primero está el ser humano antes que ese capital. Pero enfrentamos graves riesgos, graves restricciones. Lamentablemente, a nivel mundial, todavía todo está en función de ese capital y de los países hegemónicos. Y en eso centraré el resto de mi intervención, dándoles algunos ejemplos sutiles de esta dominación y otros no tan sutiles. Y básicamente, desde la teoría económica, desde las verdades supuestamente indiscutibles. Algunos ejemplos sutiles de dominación, uno de los principales, la ideología disfrazada de ciencia, la justificación que desde la academia se dio a doctrinas terribles para nuestros pueblos y que eran pura ideología. Y se la presentó como ciencia, como técnica. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, norteamericano, por sus investigaciones referentes a la siniestría de información en los mercados, propone que debe incluirse a la ciencia económica, entre comillas, como una de las principales responsables de la crisis que vivimos. La ciencia económica proporcionó a los grupos de poder argumentos sobre la capacidad y eficiencia de la autorregulación de los mercados. Se decía que el mejor Estado era el Estado pequeño, o mejor si no existía, y que a la regulación lo único que hacía era obstaculizar la innovación. Ese dogma de pensamiento económico se impuso en los años 90. Fue básicamente el famoso consenso de Washington. Tan consenso que no participó en ningún país latinoamericano. Hasta en eso ven el etnocentrismo y el entreguismo en nuestro gobierno, que aceptaron pasivamente un consenso donde no hubo presencia latinoamericana. De hecho, fue un consenso entre las burocracias con sede en Washington y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ese fue el gran consenso. Y eso se convirtió en una venda para tapar los ojos ante la inminencia del colapso económico. Esta visión supuestamente rigurosa y técnica. La ley ecuatoriana se le aplicó la sanción, caducidad del contrato. Ya había recuperado su inversión y tuvo que salir del país. Nos demandó ante el CIADI, el centro de arbitraje del Banco Mundial. Reconoce el centro de arbitraje. Primero se declaró competente cuando la caducidad no era materia de arbitraje. Explícitamente estaba excluida por el contrato. Reconoce que la transnacional incumplió la ley, pero juzga la ley ecuatoriana y dice que la ley es muy fuerte, que la pobrecita Oxy, con todos los abogados que tenía, actuó de buena fe. Básicamente traspasó acciones de una tercera compañía sin autorización del Estado. Con eso estafaba al Estado porque no pagaba la prima por la transacción. Además que la ley dice que había que renegociar el contrato en mejores condiciones. Pero juzgaba al Estado. Pero dice el fallo que la pobrecita Oxy no sabía. Sus abogados no sabían y que la ley es muy dura y nos obliga a pagarle cerca de 2.300 millones de dólares. Por supuesto, no le vamos a pagar nada y lucharemos hasta las últimas consecuencias. El caso Chevron, aún más horroroso, una de las tres compañías más grandes de Estados Unidos, compró Texaco, compañía que funcionó hasta 1992, petrolera en la selva amazónica. Es un desastre la selva amazónica. Hace 15 años, no es nuestro gobierno, lo demandaron comunidades amazónicas. Lo demandaron en Nueva York. Peleó 10 años. Chevron para traer el juicio al Ecuador porque creía que podía manipular las cortes. No lo pudo hacer y perdió. Hoy está en una campaña internacional diciendo que el juicio fue corrupto, las cortes no sirven para nada, que el gobierno metió sus manos, esto empezó hace 15 años. Pero no solo eso, nos lleva a arbitraje invocando el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos. Pese al pequeño detalle, primero, o los pequeños detalles, que un juicio privado no puede ser materia de arbitraje. No es un problema con el Estado, es un problema entre privados. Y segundo, que Chevron Texaco salió del país en el 92 y el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos es del 97. Pese a esta monstruosidad, los árbitros se declaran competentes, aplican retroactivamente el tratado y mandan a suspender la sentencia. Se acabó la soberanía. Volvimos a ser colonias. Nuestras cortes ya no son independientes. Por supuesto, tampoco le vamos a hacer caso. Pero es una barbaridad lo que está ocurriendo. Aquí tienen otro ejemplo de mecanismos ya no tan sutiles de explotación y dominación. Dicho sea de paso, en estos precisos momentos, por eso nuestro canciller no está con nosotros, se está realizando en Quito la reunión de países perjudicados por las transnacionales. En pocas cosas, la unidad latinoamericana es tan importante. Separados, el capital nos impondrá sus condiciones. Unidos, nosotros les impondremos las condiciones al gran capital. Y un caso que va más allá de lo económico, aunque también tiene implicaciones económicas, pero es una barbaridad. No entiendo cómo la América Latina del siglo XXI tolera estas cosas. Cómo nos atrevemos a mirar a otro lado. Cómo el que las denuncia supuestamente es el que no quiere respetar los derechos humanos, etcétera. Cómo se puede sostener la irracionalidad de que la sede de la OEA, Organización de Estados Americanos, esté en el país del bloqueo criminal a Cuba. Bloqueo que incumple abiertamente la carta de la OEA. Bloqueo que ha sido condenado nada menos que 20 veces por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La última de ellas en octubre del 2012 con el respaldo de 188 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas. Esto incumple toda la carta de la OEA y sigue ahí la sede y nadie dice nada. Ni siquiera este no reporte sobre atentados de derechos humanos que cada año sacan la comisión, etcétera. El bloqueo constituye sin lugar a dudas el mayor atropeo al derecho internacional, al derecho interamericano y a los derechos humanos en nuestro continente. Pero ni siquiera aparece en los informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del paisaje. Mientras que aplicar la ley y llevar a juicio a cualquier periodista pillo pretenden considerar los atentados a los derechos humanos, no se dice nada del bloqueo a Cuba, excepto del capítulo de Cuba, para decir que bueno, que entienden los problemas, pero no es que condenan a Estados Unidos por eso. No se dice nada del bloqueo a Cuba o de las torturas en la base de Guantánamo que continúan en precios sin sentencia, sin comunicados, etc. Segunda pregunta, ¿cómo es posible que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentre en un país que no ha estado parte, que no ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos? Y de hecho no ha ratificado ninguno de los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos. Los tratados contra la tortura, los tratados contra la pena de la muerte, el propio Pacto de San José, etc. ¿Cómo podemos tolerar eso? Y tienen la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por el caso de Julian Assange, que todos ustedes conocen, tuvimos que hacer un análisis exhaustivo de tratados internacionales e instrumentos sobre derechos humanos. Les puedo decir que los países que más hablan sobre la materia son los que en la práctica menos han firmado convenios vinculantes. Los que firmamos todo, Corte Penal Internacional, Pacto de San José, etc., somos los países latinoamericanos. Muy bien por nosotros, lo hacemos por convicción, pero tampoco vamos a permitir ningún neocolonialismo. Ya es hora de reaccionar. ¿Cómo es posible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se financie casi en su totalidad por los países que no han ratificado la convención? Por estados denominados estados observadores que no son parte del sistema interamericano, entre ellos Europa, y por organismos y supuestas fundaciones de cooperación internacional de esos mismos países. Es decir, pagan para controlar a los demás, porque ellos no están bajo el mandato de la Comisión. ¿Hasta cuándo vamos a soportar tanta contradicción? Todos sabemos que desde el mundo es mundo, aquel que financia impone las condiciones. Ya basta de tanta hipocresía. Esa burocracia está sirviendo de instrumento para controlar sobre todo a los gobiernos progresistas, desprestigiarlo, etc., a los gobiernos progresistas de la región. Y todo esto no se trata de una coincidencia ni de una ingenuidad, sino que responde a una visión política de doble moral que se aplicó en nuestra región por décadas cuando se nos consideraba el patio trasero de un imperio y no naciones soberanas. Pero esto es intolerable en América Latina del siglo XXI. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuenta con ocho relatorías. Recuerden, esa comisión no reconocida por el Estado que tiene la sede. A diferencia de las otras siete relatorías para personas con discapacidad, migrantes, mujeres, etc., la Relatoría para la Libertad de Expresión es la única que cuenta con informe y financiamiento propio. Financiamiento básicamente proveniente de Estados Unidos. Insisto, país que no es signatario de la Convención Interamericana o no ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en consecuencia no se somete a las decisiones de la CIDH. Este financiamiento propio e informe independiente supone la supremacía del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos como, digamos, el de las personas con discapacidades. No, no se engañen. Sencillamente demuestra la supremacía del capital detrás de las empresas dedicadas a la comunicación. si los discapacitados estuvieran poderosas transnacionales queriendo vender prótesis, sillas de ruedas, etcétera, verán que a las finales también recibirían financiamiento propio e informe propio, ¿no? Todo es en función del capital. El último reporte de la Relatoria de la Libertad de la Presión ya es un adefesio para atacar a gobiernos progresivos. Primero, ¿quién informa en Ecuador? Fíjense cómo se cierra el círculo. La comisión financiada por Estados Unidos recibe los informes de una fundación que no representa a nadie financiada por USAID, por Estados Unidos en Ecuador. Y lo que hace, por supuesto, es empapelar a cada rato con las más grandes tonterías al gobierno nacional porque enfrentamos la corruptela de ciertos medios de comunicación y en general para restar la credibilidad a gobiernos progresistas que no se someten ante nadie y que no sean sus propios pueblos. Pero hay cosas ya que ven al absurdo. Ustedes leerán en el informe que acaba de salir que se metió preso un señor Solórzano por expresiones críticas a altos funcionarios del régimen. La verdad es que este tipo Solórzano acusó al secretario general de la administración de haber recibido sobornos, 10 mil dólares, para permitir el funcionamiento de casinos ilegales. Esas son las expresiones críticas. En nombre de qué libertad de expresión tenemos que permitir que se juega así con la honra de las personas. Protegida por la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, por la Constitución de la República, etcétera. Así que el secretario general de administración en uso de sus derechos puso un juicio privado por tremenda injuria y ganó el juicio y está pagando su culpa este señor Solórzano. Pero esas son las expresiones críticas. Hace un par de años, por aquí están los miembros de mi seguridad, pregunten. Salía de un hospital en Baboyo, una ciudad ecuatoriana y la caravana estaba estacionada. Yo siempre viajo en el primer uso carro 4x4, no son blindados. siempre me asiento en el asiento al lado del conductor del vidrio abierto y converso con la gente. Estaba parada la caravana, conversando con dos o tres señoras, contándome sus problemas, etcétera. De repente se nos abalanza con su bicicleta un chico claramente bajo los efectos de la droga. Y a gritarme fascista, fascista, pero se abalanzó y chocó contra la puerta del carro, que estaba parada. Por supuesto, enseguida la seguridad se tuvo que abalanzar para inmovilizarla. Nos acusaron de atentado de la libertad de expresión. Y eso está en el reporte de la relatoría de 2011-2010. Y quisieron hacer de esto un escándalo, que por expresar su opinión sobre el gobierno dictatorial y decirle fascista, había sido golpeado por la seguridad presidencial. Nos querían poner un juicio. Y le dimos maravilloso. Pongan el juicio que les dé la gana. Pero primero se me hace un examen de toxicología a este joven. Todavía estamos esperando el juicio. Pero estas son las mentiras que se manejan a nivel mundial. Es increíble. Estos son los adefesios que aparecen en la relatoría que se ha convertido en un instrumento, un correo sencillamente de los países que quieren dominar en la región. Todo está amarrado. Relatoría financiada por Estados Unidos, de una comisión financiada por Estados Unidos que recibe las denuncias de una fundación en Ecuador financiada por los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar tanto cinismo, tanta mentira, tanta hipocresía? Estas instancias se han convertido en instrumentos políticos de persecución de gobiernos progresistas que no le quepa la menor duda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está totalmente dominada por países hegemónicos, por el ongecismo más infantil que cree que el único poder que puede atentar a los derechos humanos es el Estado. Todo poder puede atentar. ¿Qué se hizo cuando Vargas Llosa hace un par de años denunció por escrito en las elecciones peruanas Humala versus Fujimori, Keiko Fujimori, que el diario El Comercio manipulaba, desinformaba, tenía censura previa, votaba a los periodistas que no se sometían a sus mandatos? ¿Qué se hizo? Que no le quepa la menor duda. No hay relatoría de libertad de expresión. Hay defensa gremial y no de derechos, de los abusos de los medios de comunicación y ataque a los gobiernos progresistas. Estas cosas tenemos que hablarlas y valientemente enfrentarlas y cambiarlas. ahí está CELAC, UNASUR, para constituir nuestras propias instancias de derechos humanos y de verdadera libertad de expresión, que es un derecho de todas y todos los ciudadanos, no un abuso del que tuvo dinero para comprarse una imprenta. Y ya termino, alíguense, porque se ha extendido mucho esto, me va a matar el presidente Medina. Pero queridos jóvenes, queridas amigas y amigos, les he dado algunos ejemplos, les puedo dar mucho más, lo que hemos descubierto en el ejercicio de poder, lo presumíamos, pero la realidad sobrepasado nuestras expectativas más negativas. El orden mundial no sólo es injusto, es inmoral. Los dobles estándares hunden por doquier y se quiere sostener hasta las más aberrantes irracionalidades, todo en función del capital y especialmente el capital financiero, así como de intereses de países hegemónicos, también, realmente escondía los intereses del gran capital, le insisto, los jóvenes estudiantes, va a ser el mensaje principal, siempre hagan un análisis con enfoque de economía política, no estamos estudiando una sociedad con vacío de fuerza, hay fuerza, hay poder, hay relación de poderes, la economía estudia la sociedad humana, estudiar la hacienda extracción de los poderes dominantes es un completo absurdo. Y lo que hizo fue convertir a los seres humanos esta ideología en un instrumento más de acumulación de capital y poniendo a las sociedades en función de la entelequia llamada mercado. La academia que se supone es la luz utilizada para defender el oscurantismo del capital por sobre los seres humanos. Su extensión a nivel planetario es la globalización neoliberal, que fíjense, no busca crear una sociedad mundial, sino tan solo un mercado global. Qué coraje que me da. Vengo a una gira. ¿Cuándo y qué opina del país? Bueno, es un mercado muy interesante para nosotros. Ecuador no es un mercado, es un país, somos una nación, somos una república, somos seres humanos. la extensión de esta pseudociencia es la globalización neoliberal, que no busca crear sociedades planetarias, sino tan solo un mercado global, que no busca formar ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores planetarios. Globalización, que sin adecuados mecanismos de gobernanza a nivel mundial, a mí se me parece mucho, demasiado, al capitalismo salvaje de la revolución industrial. Cuando faltaba consolidar los estados nacionales que dominen a los mercados nacionales, y había una explotación laboral brutal trabajando de lunes a domingo 16, 18 horas, niños de 5 años, los obreros morían frente a la máquina. ¿Cómo se limitaron todos esos abusos? ¿Cómo se generó una clase media salariada en los países hoy desarrollados? Con la consolidación de los estados nacionales que pusieron cotas de capitalismo salvaje y garantizaron derechos de los ciudadanos. Pues es ese mecanismo de gobernanza que falta a nivel de mercado mundial. Y se ven grandes explotaciones como por ejemplo países compitiendo en base a la precarización y explotación de su fuerza laboral. No solo eso, sino que la doble moral cunde por todos lados. Ustedes saben que en teoría de mercado, todo esto se basa en la globalización, el mercado, en la teoría de mercado, que para el mercado eficiente debe ser competitivo, perfecta movilidad de recursos, recursos, factores de producción, mercancía, financiamiento, etcétera. Y cada vez se liberalizan más los movimientos de capitales, los movimientos de mercancía, como ya me voy a referir con la falacia de libre comercio, pero fíjense en la contradicción para que vean la doble moral, se penaliza la principal de las movilidades, que es la movilidad de los seres humanos, con por ejemplo la criminalización en Estados Unidos y en Europa de la migración. O sea, no solo es buscar un mercado en vez de una sociedad global, sino que incluso ese mercado tiene una doble moral y grandes inconsistencias como permitir la movilidad de lo que le conviene y criminalizar la movilidad de lo que no les conviene, la movilidad de los seres humanos. Otro ejemplo de sutil dominación, la falacia del libre comercio. El que habla en contra de esto es poco menos que un retardado mental. La idea de que el libre comercio beneficia siempre a todos es simplemente una falacia o una ingenuidad extrema, más cercana a la religión que a la ciencia y no resiste un profundo análisis teórico, empírico ni histórico, lo más antihistórico que existe. Ningún país desarrollado se ha desarrollado con excepción de los países bajos muy pequeños y suizas con la falacia del libre comercio. De hecho, Estados Unidos, Alemania son los creadores del proteccionismo moderno. Los beneficios del libre comercio se fundamentan principalmente en la conocida teoría de las ventajas comparativas. Esta poderosa idea desarrollada por David Ricardo tiene en su simplicidad su mayor fortaleza pero también su mayor debilidad. Sus limitaciones teóricas son muy bien conocidas entre las principales está su enfoque estático con la teoría de las ventajas comparativas para especializarme en lo que soy bueno ahora tenemos que producir solo bananas en Ecuador y con ese criterio Corea nunca hubiera producido barcos porque no tenía ni hierro ni siderúrgica no tenía los ingenieros para los barcos pero tuvo la voluntad nacional de hacer barcos allá en los años 60 y hoy es el productor más eficiente de barcos del mundo por las ventajas comparativas dinámicas generación de conocimiento talento humano etcétera la teoría obvia las imperfecciones del mercado por ejemplo tamaño de la industria las economías se escala si tenemos industria pequeña no somos competitivos dedícate a bananas pero el rato en que tengamos industria más grande si vamos a ser competitivos pero con la teoría de ventajas comparativas estáticas nunca vamos a llegar a ese mayor tamaño industrial y la ausencia de cuestiones de poder de lo que tanto habló el estructuralismo que son cosas interesantes porque junto con el marxismo incluía cuestiones de poder en el análisis económico entonces eso es obviado todo el mercado en un vacío de fuerzas da la mejor asignación del mundo y todo el mundo feliz y no es cierto obvia cuestiones de poder si yo me pongo a producir bananas y el otro me produce el tractor es el que produce el tractor el que pone los precios los precios relativos entre tractor y banana porque él se puede quedar sin el postre sin comer la banana yo no me puedo quedar sin el tractor entonces obvia todo eso en la práctica el simplismo de las ventajas comparativas como estrategias de desarrollo para los países más pobres significa la negación de la mayoría de aquello que conocemos como desarrollo económico y con esta brillante estrategia entonces Japón solo hubiera sido productor de arroz y gusanos de seda porque cuando empezó su proceso de desarrollo era el único que tenía ventajas comparativas la redención de la teoría de las ventajas comparativas la cual había estado bastante olvidada de la posguerra recuerden que se desarrolló todo el estructuralismo latinoamericano Raúl Previch fundamentado en el comercio injusto el deterioro de los términos de intercambio había sido olvidada esa novelería y ese simplismo de las ventajas comparativas y el libre comercio pero su resucitación fue supuestamente empírica dada la superioridad en cuanto a desempeño económico de países con orientación hacia afuera pero pronto se demostró la ambigüedad en la casualidad en otras palabras no están claras las cosas cosas tan simples como que si se exporta más porque se tiene mayor aperturismo o si se tiene mayor aperturismo porque se exporta más porque se es más productivo en economía no es raro llegar a decir que llueve porque se venden paraguas si aquello es lo que coincide con la ideología de él entre comillas investigador la verdad es que la historia de países desarrollados nos demuestra que lo que hicieron fue proteger adecuadamente su fuerza laboral su empleo su valor agregado nacional y aquí queridos jóvenes un consejo fundamental de alguien que algo entendió economía no por iluminado sino por haberse pasado media vida estudiándola el error tal vez más frecuente en cuanto a desarrollo es querer hacer lo que los países desarrollados hacen ahora cuando están en la frontera tecnológica cuando están son los campeones de competitividad yo también si soy el más competitivo le digo a todos libre comercio pero nosotros somos los menos competitivos no tenemos que hacer lo que ellos hacen ahora que están desarrollados y son los campeones de competitividad tenemos que hacer lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo relativo no lo que predican cuando son los campeones mundiales de competitividad y ahí verán como Estados Unidos con Alexander Hamilton se resistió a libre comercio de Inglaterra como Alemania con Friedrich Leeds empezó toda la teoría de industria infantil para proteger a su industria naciente otra falacia que lo que busca es defender que nada cambie independientemente de quien llegue a los gobiernos y defender el status quo del capital financiero los bancos centrales autónomos y la obsesión con el control inflacionario ahora quien critica el control inflacionario es un chiflado el principal indicador de bienestar la inflación no es indicador de bienestar en los cementerios no hay inflación no significa que estén bien los muertos pero en serio se lo digo o sea si yo les quito el ingreso a todos ustedes y no consumen nada verán que no hay inflación pero no es que estamos bien ¿cuál es la lógica de bancos centrales autónomos? otra novelería ahora convertida en sacrosanto principio científico la novelería de los bancos centrales autónomos comenzó a inicio de los años 90 antes la mayoría de los países de América Latina no tenía bancos centrales autónomos y fue justificada nuevamente por supuestos estudios empíricos como dice Ronald Coase torturar suficientemente los números y natura confesará no existe la neutralidad científica y no debe existir no debe existir la imparcialidad yo siempre voy a estar del lado de Ecuador de República Dominicana de América Latina pero eso no significa que no seamos objetivos que no analicemos nuestra fortaleza nuestras debilidades bueno esta gente confunde parcialidad con falta de objetividad y quieren demostrar sus dogmas mentales torturan los números hasta que con algunas regresiones que no le permitiría a ningún estudiante de primer año economía demuestran lo que quieren demostrar y enseguida eso lo recogen las burocracias internacionales cuando conviene a gran capital entonces en base a supuestos estudios empíricos a inicio de los 90 demostraron entre comillas que bancos centrales independientes generaban un mejor desempeño macroeconómico tipos como Alesina Sommer en 1993 de la Universidad de Harvard créanme que esta regresión no se la permito a ningún estudiante de primer año pero así es cuando se quiere cuando se escucha lo que se quiere escuchar no se adopta sin reflexión cualquier tontería la fundamentación teórica para este hallazgo empírico entre comillas fue que de esta manera los bancos centrales podían actuar técnicamente alejado de perniciosas influencias políticas pues bien con este argumento querido rector querido expresidente también tenemos también tenemos que hacer autónomos los ministerios de finanzas porque la política fiscal también es técnica tenemos que hacer autónomos los ministerios de comercio porque la política comercial también es técnica así la política económica pese precisamente a su condición de política juicios de valor tomar decisión ahí viene lo técnico de la noche a la mañana se convirtió en un asunto meramente técnico a cargo de impolutos y superdotados burócratas que ni siquiera requerían un control democrático el banco mundial como siempre tan agencioso ante cualquier novelería funcional al paradigma dominante inmediatamente organizó seminarios a lo largo y ancho de américa latina para difundir los nuevos descubrimientos y presionar por la independencia de los bancos centrales de la región logrando en pocos meses así son las irracionalidades en plena noche neoliberal logrando que la gran mayoría de los países latinoamericanos en pocos meses conviertan a sus bancos centrales en autónomos por supuesto esta era una autonomía con respecto a sus pueblos y sus leyes porque por el contrario fueron absolutamente obsecuentes con la burocracia del fondo monetario internacional del banco mundial donde dicho sea de paso la mayoría de directivos de los bancos centrales latinoamericanos van a pasar sus últimos años de sacrificio ganando suculentos salarios después de recibir jugosas jubilaciones frecuentemente creadas por ellos mismos gracias al goce de autonomía en el ecuador para darles un ejemplo del entreguismo la oficina del fondo monetario internacional funcionaba en todo un piso del banco central sin siquiera pagar arriendo cuando yo como ministro de economía en el 2005 necesitaba una oficina para un programa que íbamos a ejecutar pedí una oficina del banco central me pidieron arriendo el fondo monetario tenía todo un piso y no pagaba ni arriendo por supuesto ya no están ahí no vemos una misión del fondo monetario durante estos seis años de gobierno y si vienen para turistear bienvenidos tenemos un país hermosísimo como república dominicana si vienen como los nuevos virreyes por el mismo avión nos embarcamos y nos regresamos son muy grandes para poner al sistema universitario latinoamericano entre los mejores del mundo queridas amigas y amigos permítanme hablar un poco de lo que está sucediendo en Ecuador y después sin ser exhaustivo es imposible dado la brevedad del tiempo poner algunos ejemplos relevantes de lo que considero es el neocolonialismo la supremacía del capital sobre los seres humanos la injusta relación de poderes que se vive en nuestros países pero también y sobre todo a nivel internacional injusta relación de la cual debemos estar todos muy atentos para saber enfrentarla con unidad con eficacia con dignidad en la reciente visita oficial que hiciera nuestro país el señor viceministro de cooperación económica y desarrollo de la república federal de Alemania afirmó que el Ecuador se está convirtiendo en el jaguar latinoamericano definición que nos agrada mucho por todo lo que significa el jaguar para nuestros pueblos ancestrales de la selva amazónica y es cierto de acuerdo al índice de desarrollo humano de las naciones unidas el último reporte 2012 que coincidencialmente analiza el periodo 2007-2012 es decir el periodo de nuestro gobierno entre 186 países Ecuador es uno de los cuatro que más escaló posiciones en la clasificación mundial de desarrollo humano es solo superado por Tanzania que escaló 15 posiciones Bielorrusia 12 y Ecuador junto con Hong Kong que es una ciudad-estado y ya no estado no es parte de China escalaron 10 posiciones de esta forma nuestro país ha pasado del grupo de desarrollo humano medio al denominado de acuerdo de las naciones unidas desarrollo humano alto yo no estoy de acuerdo con eso yo no creo que Ecuador tiene desarrollo humano alto todavía nos falta mucho por andar tenemos un país muy distinto de aquel que recibimos hace seis años pero todavía muy lejano de aquel país con el cual soñamos pero nos indican los datos claramente el avance importante que está teniendo el país en desarrollo que es un concepto mucho más amplio que el simple crecimiento económico lo incluye pero va mucho más allá son indicadores de salud de educación etcétera y en cuanto a logros puramente económicos y aquí hay facultad de economía para no quedar muy mal porque si no decimos cifras entonces no es exposición económica aunque chicos no se deje engañar mucho más importante son los conceptos cualquiera sabe sumar y restar manejar conceptos económicos poco lo saben y es uno de los mayores problemas en economía en cuanto a logros económicos Ecuador es los cinco países que más crece en la región y el que más rápido se recuperó de la crisis de 2009 en dicha crisis América Latina decreció 2% Ecuador creció 1% poco pero no decreció y solo dos o tres países lograron evitar el decrecimiento esto es mucho más relevante recordando que Ecuador por esas barbaridades novelerías y responsabilidades de nuestras oligarquías después de tremenda crisis bancaria en el 99 llegaron a la brillante conclusión de que no éramos capaces de manejar nuestra moneda nacional confundiendo causas con efectos la causa de la crisis fue la irresponsabilidad bancaria y su inmoral contubernio con la clase política el efecto de la crisis fue la depreciación de la moneda pero llegaron a la brillante conclusión de que no sabíamos manejar moneda nacional y adoptamos el dólar como moneda nacional fíjense los problemas que tiene Europa para superar la crisis teniendo moneda común nosotros tenemos moneda extranjera pese a ello en el 2009 no decrecimos y somos de las 5 economías que en el periodo 2007-2012 más ha crecido más han crecido en América Latina y puede haber crecimiento empobrecedor de los cuales ha tenido mucho América Latina crecimientos que no generan empleo profundizan la desigualdad incluso profundizan la pobreza destruyen la cohesión social si mañana yo le digo a las transaccionales el petróleo vengan inviertan y se llevan todo el petróleo verán que hay crecimiento económico pero no va a haber empleo no hay reducción de la pobreza va a aumentar la desigualdad entonces el crecimiento per se no significa que el país esté bien debe ser un crecimiento sano y el crecimiento en Ecuador lo es por ejemplo con respecto a la pobreza que para nosotros es el mayor atentado contra los derechos y las libertades humanas el imperativo moral incluso de ser necesario excluyente superar la pobreza con respecto a aquello hemos conseguido que más de un millón de ecuatorianos dejen de ser pobres durante nuestro gobierno la pobreza ha caído de 37.6 a 27.3% y la pobreza extrema la indigencia ha caído de alrededor del 17% al 19% probablemente ya esté por debajo de un dígito por primera vez en historia como les decía pensé la pobreza es nuestro imperativo moral pero también debería ser el imperativo moral del planeta porque por primera vez en historia de la humanidad la pobreza no es producto de escasez de recursos como lo era en la edad media las sequías las inundaciones las hambrunas en el siglo 21 la pobreza es fruto sobre todo de sistemas perversos de mala distribución del ingreso global mala distribución del ingreso nacional y somos el país precisamente en cuanto a distribución del ingreso que más ha reducido desigualdades en latinoamérica en el periodo 2007 2012 y esto lo dice la comisión económica para américa latina en nuestra américa queridos jóvenes las aberrantes distancias sociales y económicas muchos se asemejan al yugo de la esclavitud del siglo XIX pues estas enormes diferencias en la concentración del ingreso el patrimonio y en consecuencia el consumo impiden a la gran mayoría de los habitantes de nuestra región una vida digna América Latina tiene triste título de la región más desigual del planeta por ello como nación nos sentimos orgullosos de haber disminuido en ocho puntos la concentración del ingreso en Ecuador medido por el coeficiente de Gini que es un coeficiente muy difícil de disminuir es el principal indicador de desigualdad más cercano a uno mayor desigualdad más cercano a cero menor desigualdad en Ecuador pasó en el inicio nuestro gobierno estaba en cero punto cincuenta y cuatro lo cual es una brutalidad vengo de países como Alemania el Gini es cero punto veintisiete la mitad entonces eso significa alta concentración del ingreso un Gini de cero punto cincuenta y cuatro y en el dos mil doce se encuentra en cero punto cuarenta y seis toda América Latina felizmente está bajando desigualdad pero la reducción en Ecuador ha sido cuatro veces superior al promedio de nuestra América donde la desigualdad se redujo apenas dos puntos de cero punto cincuenta y dos a cero punto cincuenta Ecuador también es el país que más baja tasa de desempleo presenta en nuestra América con cuatro punto uno por ciento y aquí hemos destrozado la economía ortodoxa que nos decía que para aumentar empleo había que flexibilizar las condiciones laborales eufemismo que significaba permitir la explotación laboral cuando llegamos al gobierno al igual que gran parte de nuestra América estaba legalizada la explotación laboral con cosas como la tercerización laboral es decir una empresa los trabajadores trabajaban para una empresa una cementera pero no eran trabajadores de esa empresa sino una tercera empresa y con eso se le dían responsabilidades laborales reparto de utilidades etcétera el asunto llegó a tal nivel de descaro que la cementera más grande del país con seiscientos millones de ventas anuales en un juicio laboral precisamente uno de los trabajadores tercerizados declaraba que ellos tenían cero trabajadores o sea el cemento se hacía solito estaba generalizado el contrato por horas contrato que tenía fines muy concretos en época de navidad se requiere más personal para vender envolver regalos se contrata dos semanas a estudiantes universitarios y se les paga por horas pues bien se había hecho un reglamento para que 75% de los trabajadores permanentes de una empresa puedan ser contratados por hora y si ustedes no tienen estabilidad y el contrato por horas no da estabilidad tiene que ser compensado por la ausencia de ese derecho por ejemplo con mayor salario pues el contrato por horas pagaba menos que el salario básico y otra forma legal aunque inmoral siempre de permitir la explotación laboral acabamos con todo eso ahora los empresarios saben que tienen que cumplir con sus obligaciones laborales no se afiliaba la gente a la seguridad social se les robaba lo más importante una vejez segura hoy han aumentado más de un millón de trabajadores afiliados en Ecuador a la seguridad social se ha aumentado sustancialmente los salarios tenemos los salarios nominales más altos de la región sobre todo andina y los reales más altos de la historia del país con esos salarios reales el ingreso familiar ustedes saben que no solo hay un perceptor de ingreso por familia el promedio en Ecuador es 1.6 perceptores de ingreso por la familia tipo de 5 miembros con ese salario real por primera vez la familia tipo ecuatoriana puede cubrir la canasta básica y con eso salir de la pobreza las mejoras en las condiciones laborales ha sido uno de los factores claves para la disminución de la pobreza y pese a todo eso tenemos la tasa más baja de la historia del país de desempleo y la más baja de la región haciendo exactamente lo contrario a lo que nos decía la economía ortodoxa y creo que el país empresarios trabajadores sector público ha entendido Ecuador que tratando bien a la gente haciendo bien a los trabajadores vivimos bien todos eso ha permitido mantener el dinamismo de la economía y hemos recurrido a ideas muy creativas inéditas para tratar de conciliar la tensión capital trabajo muy altos salarios podría en un momento quitar competitividad destruir puestos de trabajo bajo salario significa convertir al ser humano en un instrumento más de acumulación del capital ¿cómo conciliar esto? creamos dos conceptos ya uno existía el salario mínimo que como su nombre indica es el mínimo que tiene que pagar un empleador para evitar un mal mayor que sería el desempleo si ponemos ese salario más alto artesanía microempresas podrían dejar de producir pero por eso su nombre es mínimo pero de ninguna manera ese mínimo obligado por las circunstancias debe considerarse el salario justo adecuado el salario digno y creamos en la ley y en la constitución esta categoría de salario digno ¿y qué significa? que de acuerdo si a una empresa no le queda más que pagar al mínimo el mínimo que ya está bastante alto dicho sea de paso que lo pague pero nadie nos podrá declarar utilidades hasta que el último de sus trabajadores haya ganado el salario digno ¿qué significa esto? que se repartirá el 100% de las utilidades hasta que cada uno de los trabajadores haya ganado el mencionado salario digno medido también en función de la canasta básica etcétera el salario básico se encuentra en unos 319 dólares el salario digno en unos 360 dólares los resultados de esta medida han sido espectaculares ya muy pocas las empresas pagan el mínimo todas pagan directamente o muchas pagan directamente el salario digno y les insisto hemos logrado con esto superar la tensión capital trabajo de acuerdo que se pague un mínimo pero nadie nos declara utilidades hasta que el último de los trabajadores haya ganado el salario por el contrario bancos centrales dependientes de gobiernos centrales y comprometidos con política y crecimiento jugaron un rol fundamental en el desarrollo de países como Japón y Corea incluso aprendamos de la historia para que vean las novelerías lo que nos imponen ahora hasta los años 70 del siglo pasado el objetivo único fundamental de la Federal Reserve la FEP el Banco Central de Estados Unidos fue la generación de empleo y el crecimiento económico solamente después de las presiones inflacionarias de los años 60 por la guerra de Vietnam y una vez superados los traumas de la Gran Depresión fue que con la enmienda del año 1977 se expone también como misión explícita de la FEP el máximo nivel de producción y empleo como ya lo tenía y se añade el promover la estabilidad de precios pero el objetivo de la FEP hasta los años 70 finales de los años 70 solo fue empleo y crecimiento ahora estas son blasfemias en un banco central es solo controlar la inflación y se orientaron estos bancos centrales exclusivamente al control de la inflación en realidad queridos jóvenes y estudiantes de economía mientras que tener una alta inflación es necesario para el crecimiento la minimización de la inflación no provee más crecimiento aquí se incurre tal vez en el error favorito de los economistas ortodoxos la lógica contrafactual si blanco es malo negro debe ser bueno no puede ser el gris con puntitos rosados entonces de acuerdo a esta lógica el asumir que si indudablemente una alta inflación es mala mientras más baja sea esta será mejor es un absurdo llegar a esa conclusión con la lógica contrafactual siempre nos imaginamos lo terrible que sería que esta clase de economistas hubiesen sido médicos ya que habrían llegado a la brillante conclusión de que como la fiebre es mala mientras más baja la temperatura corporal mejor y mataban al paciente en realidad una inflación baja y debidamente anticipada ni teórica ni empíricamente tiene grandes efectos sobre crecimiento o distribución menos aún si existen las adecuadas compensaciones tales como ajustes salariales entonces atentos nuevamente ¿a qué o a quiénes responden estas clases de política de políticas? para contestar esta pregunta es necesario señalar que existe solamente un costo proveniente de la inflación que es imposible o prácticamente imposible de evitar incluso con una inflación pequeña anticipada y esto es la pérdida de valor de los activos líquidos el activo más líquido del dinero a manera de ejemplo si ustedes tienen 100 dólares en el bolsillo y el kilo de papas cuesta un dólar es como que si tuvieran 100 kilos de papas en el bolsillo si hay una inflación del 10% y el kilo de papas cuesta 1.1 dólares tendrán alrededor no exactamente 90 kilos en el bolsillo eso no es pérdida social no es que se fumaron 10 kilos se fumó riquezas no es redistribución ¿quién captó esos 10 kilos? el emisor de la moneda el gobierno es lo que se llama el impuesto inflacionario pero con 10% 5% de inflación no vamos ni sentir esa disminución de nuestro poder adquisitivo pero si tenemos 100 millones de dólares bueno la pérdida puede ser considerable y adivinen nuevamente quienes son los que manejan grandes cantidades de activos líquidos nuevamente los agentes financieros los bancos la obsesión por la inflación responde una vez más al interés del capital financiero y así se sacrifica crecimiento empleo se impone esa obsesión y eso es lo que está ocurriendo en Europa el problema para seguir adelante en Europa es esa obsesión por la inflación del Banco Central Europeo autónomo que no busca pues que Grecia supere la crisis lo más rápidamente posible que se recupere el crecimiento que los millones de seres humanos desempleados adquieran un empleo digno sino lo que busca es es sencillamente no perjudicar al sector financiero y obligar a pagar deudas que además muchas veces son deudas ficticias la deuda de un gobierno con su propio Banco Central son ficticias pero ya se volvió loco este economista y que está hablando eso es imposible Estados Unidos ciudades con la FEP la puede borrar el día de mañana y no pasa nada pero el patrimonio de la FEP los bancos centrales no necesitan patrimonio pero está loco jamás se ha hecho ya se hizo se hizo en Ecuador después de la crisis del 99 por los abusos del Banco Central compra de bonos al gobierno central para salvar a los bancos por una ley corrupta que habían hecho quiebren los bancos que nosotros pagamos todo el gobierno tuvo que emitir bonos ellos emitieron moneda compraron los bonos al final de la crisis todo el país quebrado menos el Banco Central más próspero que nunca no sabía qué hacer con tanta plata y el Estado pagándole cerca de 800 millones en bonos a tasa de interés del 10-12% llegamos al gobierno y dijimos extíngame esa deuda nos sacaron toda esta parafernalia extinga la deuda sobre todo después del 2008 cuando con la nueva constitución el Banco Central dejó de ser autónomo extinguimos la deuda el Estado disminuyó 800 millones de dólares su deuda y no pasó absolutamente nada pero esta autonomía de los bancos centrales y su obsesión por el control inflacionario significa otra cosa renunciar al principal mecanismo de coordinación social la moneda y la política monetaria la crisis europea es una crisis financiera no es una crisis real no es que Europa ha perdido competitividad no es que vino un terremoto y destruyó su energía su industria etcétera no es que las industrias europeas han quedado desfasadas cambió la matriz productiva mundial no es una crisis financiera las capacidades reales de Europa están intactas y nunca olvidar queridos jóvenes que la economía es ciencia de variables reales esas capacidades reales están intactas pero por proteger al sector financiero se va a llegar al peor de los mundos por ejemplo en España ¿cuál sería un problema real? que la gente necesite casas y no haya capacidad de producir casas no sólo que hay capacidad de producir casas existen las casas pero por proteger el capital financiero garantizar el pago de las deudas cuando tuvieron responsabilidad en dar créditos irresponsables cuando ellos mismos ponían el valor de las casas con la burbuja financiera etcétera van a llegar al peor de los mundos familias que necesitan casas sin casas y bancos que no necesitan casas repletos de casas eso no es buena economía es economía tonta torpe inútil otro ejemplo y ya creo que me estoy quedando sin tiempo tenía muchos ejemplos porque tenía muchas cosas que decirles pero tenemos también el tratamiento de los bienes públicos globales son cosas que pasan desapercibidas porque así ha sido siempre así tiene que ser así no tiene que ser los bienes ambientales son bienes públicos globales un bien público de libre acceso cualquiera puede respirar el aire puro que genera la selva amazónica Estados Unidos Europa pero yo para comprar un tractor de Estados Unidos tengo que pagarlo no es un bien de libre acceso hay capacidad de exclusión y los países que consumen esos bienes ambientales públicos globales no tienen por qué compensar por ese consumo pero como les decía si yo quiero comprarle un tractor a Estados Unidos Europa si tengo que pagar por ese tractor pero por todo el medio ambiente que genera selva amazónica pulmón del planeta sin el cual la vida humana en la tierra no solo sufriría un grave deterioro sino la extinción social los países de la cuenca amazónica no recibimos absolutamente nada a cambio imagínense ustedes para no caer en tecnicismo y dar un ejemplo ilustrativo imagínense ustedes por un instante si la situación fuera la inversa y los generadores productores de bienes ambientales fueran los países hegemónicos que la selva amazónica estuviera en Estados Unidos en Europa y que nosotros los países pobres fuéramos los países contaminadores ¿quién puede dudar que hace rato no lo hubieran hasta invadido en nombre de la civilización la justa compensación el derecho internacional etcétera para pagarle entre comillas una justa compensación entonces es cuestión de poder nuevamente nosotros generamos bienes y bienes importantes fundamentales para la vida pero la compensación por la generación de bienes ambientales implica un problema político de redistribución del ingreso global y si los más poderosos pueden consumir ese bien sin pagar ¿por qué no van a pagar? ¿y saben cuál es la paradoja? porque alguien dirá sí pero usted está a la vanguardia esto no se ha elaborado sí se ha elaborado la paradoja resulta que los países ricos también producen bienes de libre acceso es decir sin barreras técnicas para la exclusión por ejemplo el conocimiento son productores de conocimiento que es un bien de libre acceso pero entonces ahí sí se imponen barreras institucionales los royalties los derechos patentes para ser compensados para ser compensados por este bien para los países que no generamos conocimiento lo mejor que podría suceder no es no tener barreras para acceder a este pero en nuestro país mismo en Ecuador existe hasta cárcel por no pagar regalías lo más parecido a la cárcel por deudas nuevamente la doble moral internacional los bienes públicos que generamos nosotros no son compensados los bienes públicos que en el primer mundo tenemos hasta cárcel si no los compensamos y ahí les había dicho todas estas cosas han sido conceptuales para ustedes probablemente son nuevas que mecanismos sutiles de dominación y hay no tan sutiles las propias leyes criminales lo que se está viviendo en España eso es criminal los desahucios todo el peso de la crisis sobre los seres humanos todo el riesgo sobre los seres humanos cuando éticamente el riesgo debe caer sobre el capital nuevamente parecido a la época del enredamiento agresivo buscaban a las familias para colocarle préstamos no porque fueran solidarios porque tenían exceso de liquidez con ese exceso de liquidez se genera la burbuja inmobiliaria ellos mismos valoraban las casas tu casa vale 300 mil euros ten 350 mil para el coche y los muebles se desinfla la burbuja la gente en buena fe pierde su empleo no puede pagar entrega la casa pero ahora la casa vale 50 mil euros eso debería extinguir la deuda no me quedas debiendo 300 mil euros por el resto de su vida de tu vida la gente sin casas y en deudades por vida esto es criminal esto es inmoral esto no es que tiene que ser así es un completo abuso del capital entonces hay mecanismo mucho menos sutiles de explotación de capital sobre los seres humanos a nivel de países los tratados de protección recíproca de inversiones han entendido que el capital tiene más derechos que los seres humanos que cualquier transnacional por medio de estos tratados puede llevar a un país soberano un arbitraje sin siquiera tener que agotar las instancias jurídicas internas si nosotros queremos llevar un caso de atentado a derechos humanos a la corte internacional a la corte interamericana tenemos que agotar primero las instancias jurídicas del país la transnacional nos puede llevar directamente y el informe publicado por ejemplo ya hay gente que está empezando a hablar claro en este sentido transnacional institute y el corporate europe observatory titulado cuando la injusticia negocio ya señala que es un selecto grupo de abogados y árbitros internacionales que se están enriqueciendo a partir de las disputas entre inversores y estados en los tribunales internacionales este grupo promueve activos y permanentemente nuevos casos para lucrar y cabildea en contra de toda reforma a favor del interés público Cecilia Olivet una uruguaya una de las principales investigadoras de este informe afirma que la presunta imparcialidad e independencia del arbitraje de inversiones es totalmente ilusoria los gobiernos tienen las manos atadas su última declaración es que los TBI los tratados de protección recíproca de inversiones son un cheque en blanco y así lo es la investigadora asegura que además un grupo de árbitros usa su influencia para garantizar que las normas del sistema no dejen de beneficiar a los inversores y las demandas contra gobiernos sigan generando millones de dólares siempre piden los gobiernos ahí tenemos el caso Oxy en Ecuador una petrolera que rompió la ley los bonos o sea la deuda surge a inicio en la crisis de la deuda ustedes saben inicio de los 80 después del famoso endeudamiento agresivo de los 70 no porque eran solidarios los banqueros internacionales sino porque tenían exceso de liquidez por los petrodólares de los países árabes había subido drásticamente el precio del petróleo tenía un ingreso enorme petrolero de los países árabes no sabían qué hacer con eso lo depositaron en los bancos del primer mundo y esto a su vez su negocio no es guardar los dólares es colocarlos ya no tenían donde colocarlos y miraron con buenos ojos América Latina y antes por ejemplo en 1976 no venía un banquero ni de turista a América Latina y a partir de 1976 empieza la larga fila de banqueros fuera de los ministerios de finanzas para prestar para cualquier cosa incluso para compra de armas y en dictaduras militares sin ninguna legitimidad democrática y siempre con el apoyo los cheerleaders del capital financiero de la burocracia internacional fondo monetario banco mundial que en función de esa liquidez se inventaron la estrategia del endeudamiento agresivo era buen negocio de endeudarse pidan plata no más que como tienen tantos proyectos rentales van a tener capacidad de pagar los los préstamos bueno tuvimos tanta capacidad que en el 82 agosto del 82 México se declaró incapaz de seguir sirviendo su deuda y como dice Mark Twain el banquero es aquel tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover nos dejaron de prestar con lo cual se suprimió el motor del crecimiento económico de América Latina nos exigieron el pago pero además como esos créditos se habían colocado a tasas flotantes por el riesgo y por la ausencia de créditos subieron esas tasas y pasaron de 4 o 6% a tasas superiores al 20% esa fue la famosa década perdida la crisis de la deuda y miren cuántas cosas tienen en común con la crisis europea los mismos errores ¿por qué? porque no se busca superar la crisis lo más rápidamente posible y con el menor costo para la gente se busca garantizar el pago de la deuda a los bancos privados Ecuador empezó en los años 90 con los mismos niveles de ingresos por habitante de 1976 y de ahí empieza el problema de la deuda moderna nosotros nacimos con deuda la deuda de la independencia recién la pagamos a inicio de los 70 cuando empieza la exportación petrolera en el país pero el episodio moderno de deuda externa empieza a inicio de los 80 con la famosa crisis de la deuda se soluciona el problema de los bancos internacionales se hacen papeles valores para negociar la deuda se los venden los mercados los bonos primero Brady después globales y los acreedores lo compran al 30 33% pero cada renegociación de deuda era sobre el 100% del valor nominal y después engañaban a nuestra gente que sí logramos un descuento del 30% y solo tenemos que pagar 70% de la deuda cuando los tenedores la habían comprado 30, 35% y así vivíamos engañados lo que hicimos con esta auditoría y los horrores que se encontraron fueron terribles los abogados y los acreedores en cada renegociación eran los mismos abogados del Estado el ministro de finanzas que iba a negociar la deuda en nombre del país era tenedor de deuda son unos conflictos de interés terribles hubo un caso en que de acuerdo a las leyes en que se había firmado la deuda después de 5 o 6 años de mora forzada y en el 86 tuvimos una crisis muy grande en el 87 un terremoto rompió el eloducto el país tuvo que caer en default etcétera que después de 5 o 6 años de mora forzada prescribía la deuda bueno renunciaron nuestras autoridades unilateralmente a la prescripción de deuda para seguir pagando deuda son cosas increíbles esto está documentado por una comisión internacional y en base a ese informe dijimos no pagamos la deuda declaramos moratorio unilateral aquí también mucha estrategia mucha teoría de juegos y el momento oportuno el momento oportuno para renegociar la deuda con la fuerza que lo hicimos nosotros no es cuando estamos en crisis es cuando estamos en bonanza y 2008 fue un año bastante bueno teníamos reservas y decidimos conscientemente planificadamente renegociar esa deuda declaramos moratorio unilateral y le obligamos a los acreedores a vender la deuda pero a precio de mercado y como lo dijo el rector magnífico pudimos recomprar esa deuda a 35% de su valor nominal y con eso ahorrar 8 mil millones en servicio al pueblo ecuatoriano servicio de la deuda gracias entonces a ese manejo técnico inteligente de la deuda externa insisto se ahorraron miles de millones de dólares también hubo mucha rigurosidad técnica en las teorías de juegos etcétera soy el primer presidente economista en la historia del país cerca de 30% del gabinete es economista y conocemos algo de eso entonces no nos voy a engañar con los cuentos de siempre la burocracia internacional etcétera gracias al manejo inteligente y muchísima rigurosidad técnica recompramos la deuda no a precio nominal como era costumbre sino a precio de mercado como resultado de esta recompra exitosa el servicio de la deuda externa se redujo del 24% del presupuesto del Estado en el 2006 al 5.5% en el 2012 también renegociamos nuestros contratos petroleros y esto le puede interesar mucho a República Dominicana cuando llegamos al gobierno era el mismo problema eran los llamados contratos de participación que se firmaron en los 90 cuando el precio de barril era 16 18 dólares y de ese precio nos daban 4 o 5 dólares pues subió el precio del barril a 50 o 60 dólares y nos seguían dando 4 o 5 dólares eso no era posible empezamos poniendo un winful tax eso significa un impuesto es un concepto anglosajón a las ganancias extraordinarias y obligamos a renegociar los contratos petroleros y el que no quería rescindíamos el contrato se nos fueron 4 petroleros pero la inmensa mayoría como vieron la firmeza del gobierno y la razón que nos asistía aceptaron los nuevos contratos que se llaman de prestación de servicios ahora la relación es la inversa el petróleo claramente es del pueblo ecuatoriano pagamos 10 12 dólares por extracción de cada barril dependiendo de los costos de extracción de cada pozo yacimiento y el resto así sea 50 100 200 o 500 dólares es para el dueño del recurso las ecuatorianas y los ecuatorianos con esto dado los altos precios del petróleo hemos aumentado muchísimo el ingreso petrolero pero cuidado no es ni el 20% del financiamiento del presupuesto del Estado pero antes ni siquiera hubiéramos logrado ese ingreso petrolero porque todos se lo llevaban las transnacionales aquí tienen un problema similar en el sector minero el sector minero es distinto no somos expertos en eso estamos expertos en petróleo y en todo lo que no se tiene que hacer a nivel petrolero en minería estamos empezando tenemos los contratos petroleros una de las cinco mayores rentas petroleras del mundo en los contratos mineros tenemos la mayor renta petrolera sin embargo hay que correr un par de errores porque nos ha costado mucho por la rigurosidad de los contratos obtener mayores inversiones y solo hemos firmado un gran contrato minero pero más allá de tecnicismos partamos de un concepto fundamental los recursos del subsuelo son propiedad del Estado de nuestros pueblos nadie en toda la historia de la humanidad ha creado una sola gota de petróleo una sola una sola onza de oro ni un solo gramo de oro eso está en cantidades limitadas son recursos naturales no renovables en consecuencia de repente ganancias extraordinarias no es porque la empresa es más eficiente para producir algo que no se produce se extrae es por cuestiones de mercado ajenas a las empresas y ese ingreso extraordinario no le corresponde a la empresa le corresponde al dueño del recurso y más allá de los tecnicismos de los contratos en los cuales nos falta experiencia en el sector minero nuestra constitución en base a ese concepto que les acabo de describir estipuló a nivel constitucional que en el caso de recursos naturales no renovables independientemente de cual sea la forma del contrato el estado el dueño del recurso no puede ganar menos que la empresa no puede ganar no puede ganar la empresa no puede ganar Yo solo le estoy contando la realidad, lo que tenemos en Ecuador. Pero en todo caso, en petróleo, en gas, en minas, la empresa no puede ganar más que el dueño de recursos que es el Estado ecuatoriano. Petróleo es distinto a minas, de lo que conocemos, no soy experto en el área, en petróleo un poco más, todo economista ecuatoriano debe saber de petróleo. En minería estamos desarrollando nuestro potencial minero. Pero en petróleo las inversiones son más pequeñas, por eso los contratos pueden ser de servicio, 10, 12 dólares por barril y el resto para el dueño del recurso. En minería no pudimos hacer esa clase de contratos y porque de repente establecer de antemano un monto para el Estado puede afectar la rentabilidad, porque no es lo mismo invertir 100 en petróleo y sacar 200, ahí están ganando 100%, que tienen que invertir 1.000 en minas para sacar los mismos 100. Ahí están sacando solo 10% de rentabilidad. Si afecta mucho esa rentabilidad, la actividad no es rentable y no va a haber interesado. Pero lo que sí podemos decir es que de lo que se saque, al menos la mitad es para el Estado, en este caso, ecuatoriano. Y aquí si ustedes quieren experiencia después de estos seis años de ver cómo funciona el mundo, lo que presumíamos, lo hemos verificado con creces, cómo todo está en función del gran capital, la relación de poderes a nivel mundial es tremendamente injusta, les aseguro que si hubiera sido lo contrario, que en lugar de los precios del mineral haber subido, hubieran bajado, ya nos estarían llevando a instancias internacionales, los arbitrajes, presiones externas para renegociar los contratos y recuperar lo que ellos eufemísticamente llaman el equilibrio económico de los contratos, si se les hubiera reducido el precio. Cuando se les multiplica el precio 4, 5, 6 veces, ahí se hacen mutis por el foro y que nadie se meta, ¿verdad? Eso no es correcto. Entonces, renegociamos la deuda externa, renegociamos los contratos petroleros. Estamos empezando con el sector minero, donde tenemos contratos, los mejores contratos del planeta, pero incluso ahí habrá que hacer algún par de revisiones, porque en verdad sí requerimos cierta flexibilidad. Pero además de eso, hemos más que duplicado la recaudación de impuestos. Ya en Ecuador no se tolera la evasión. Quiero decirles que no se ha aumentado impuestos, como dirá cierta prensa, ciertos empresarios, cada vez menos, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Incluso se han reducido. Pero hemos utilizado medidas inteligentes para aumentar la recaudación. Por ejemplo, antes no había deducción de gastos en la declaración de impuestos a la renta. El padre de familia que pagaba 10 mil dólares con 6 hijos, su suegra enferma a cargo de él, pagaba exactamente los mismos impuestos que el soltero, sin ninguna responsabilidad, que ganaba los mismos 10 mil dólares. Por ese padre de familia, puede deducir gastos de educación, en salud, arriendo, vestimenta, alimentación. Digno. No permitiremos que la rentabilidad de la empresa se hace base en explotación laboral. Dicho sea de paso, esto es lo que no entendían los supuestos economistas ortodoxos que creen que saber contar es saber economía, que hay intangibles fundamentales para la buena marcha de una economía y de una sociedad. Y así como es importante producir bienes, como camisas, corbatas, muebles, etc., lo más importante para una sociedad es producir el bien moral y la explotación laboral. Basar la rentabilidad de la empresa en bajos salarios, falta de estabilidad, etc., como se hizo en América Latina durante la larga y triste noche neoliberal, es sencillamente inmoral. Mucho más se pierde que lo que se gana, compañeras y compañeros. Y tenemos logros sociales que nos llenan de orgullo, como la de ser el país de América Latina, el de ser el país de América Latina, que mayor cantidad de pobres tiene en la universidad, gracias a que la nueva constitución estableció la gratuidad de la educación superior pública. Logros como estar a la vanguardia a nivel regional y mundial en políticas de inclusión de personas con discapacidades, donde hemos adquirido mucha experiencia. Liderada estas políticas por nuestro vicepresidente de la República, Lenín Moreno Garcés, él mismo es un discapacitado, parapléjico, andé en una silla de ruedas después de un asalto que sufriera ya por el año 2001 y le pusieron una bala en espina dorsal. Y fíjense lo maravilloso de la integración latinoamericana. Así como en las últimas elecciones recibimos asesoría y agradecemos profundamente aquello de la Junta Electoral de República Dominicana, nosotros le estamos dando asesoría, nos ha pedido a República Dominicana que le brindemos asesoría en cuanto a las políticas para personas con discapacidades. En este sentido, los logros son extraordinarios. Por medio de una ley que obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a contratar el 4% de su plantilla con personas con discapacidades, hemos logrado el pleno empleo de los discapacitados del país con cerca de 40.000 personas trabajando. Y es un cambio brutal en bienestar, en dignidad, en autoestima. Antes el discapacitado era la carga para la familia, ahora muchas veces él sostiene la familia porque se los busca para cumplir la ley y con eso hay pleno empleo y están subiendo los salarios para las personas con discapacidades. Al asumir el gobierno en el año 2007 nos resistimos a aceptar una deuda ilegítima que arrancaba recursos fundamentales para nuestra gente. Por lo que conformamos, sabíamos que la deuda externa era injusta, ilegal, ilegítima, pero teníamos que probarla y conformamos la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público con integrantes de todas partes del mundo, belgas, argentinos, ecuatorianos, etc. Los hallazgos de este valiente trabajo único en el mundo. Ha habido otras auditorías de deuda en América Latina, un par, pero siempre en la sociedad civil. Por primera vez es una auditoría de deuda pedida, ordenada, conformada por el propio gobierno de un país. Los frutos de este valiente trabajo están sintetizados en un informe que dio la vuelta al mundo. En función precisamente de este informe, al demostrarse todas las barbaridades, los atracos que habían existido en las sucesivas renegociaciones de la deuda externa ecuatoriana. Por ponerle solo un ejemplo, y esta es la historia de toda América Latina, dominados por dicho capital. Todo está en función del poder, no de la lógica, ni de la justicia. Lo triste es que muchas veces con entusiasmo participamos en esos mecanismos injustos de explotación. En lo académico, creo que el más grave daño que se le ha hecho a la economía es quitarle su membrete y naturaleza original de economía política. Nos han hecho creer que todo un asunto técnico nos han disfrazado ideología como ciencia y al hacer la extracción de las relaciones de poder dentro de una sociedad, a los economistas nos han convertido en completos inútiles. Eso no lo digo yo. Lo dice Kenneth Galbraith en su artículo El Poder y el Economista Útil. Yo precisaría que no nos han vuelto tan inútiles para los poderes y paradigmas dominantes. Somos funcionales. Con el bombardeo ideológico que a diario recibimos, la gente cree que así tiene que ser. Así no tiene que ser. Modestia aparte, lo hemos demostrado en Ecuador. Gracias. Es un problema político y de economía política. ¿Quién manda en la sociedad? ¿Los seres humanos o el capital? Y este para mí es el principal desafío de la humanidad en el siglo XXI. Seres humanos sobre el capital. Sociedades dominando los mercados y no como ahora. Sociedades, vidas y personas convertidas en una mercancía más. El mercado es un gran ciervo pero es un pésimo amo. Sobre todo ustedes, queridos jóvenes estudiantes, y agradeciendo nuevamente la gentileza de las autoridades de la universidad, un saludo solidario a los embajadores, cuerpo diplomático presente. Este es el tiempo nuestro, la nueva época de América Latina, de nuestra América, como la llamó el gran José Martín. Ahora es que estamos mirando hacia el largo plazo en unidad de sueños y trabajo con el ejemplo de Simón Bolívar que miraba en siglos y pensaba en continente. Con la luz de Máximo Gómez y del gran Eloy Alfaro. Con la bravura y la dignidad de Manuelita Sáenz, Rosita Camposano y las mariposas Mirabal. Con la fuerza de la unidad de los pueblos latinoamericanos, ya no padezcamos más el destino. Tracémoslo ahora juntos con la patria grande. ¡Que viva República Dominicana! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva América Latina! ¡Y hasta la victoria siempre! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Que vivaなた con傷! ¡ kaloir candidate P pero no es una de las lindas! ¡Sologís! ¡O damales! ¡Que viva snake là! ¡Y tras salís!